¿Qué es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? ¿Qué es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? ¿Qué es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? En los próximos meses podremos lograr darles libertad en su medio silvestre y sobre todo cuidar de toda la especie y de su territorio. Yo felicito de manera y reconozco ampliamente al Colegio Militar por contribuir con el sector ambiental en esta noble labor. A través de su unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, se prepara a estas aves, tanto física como clínica, pero también de manera conductual para su posterior liberación. Quiero destacar que por sus fines y por sus características, esta UMA no es solamente la primera que ha logrado una liberación de un águila real, sino que es única en el país que puede realizar este tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.